Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Hay dos temas que le preocupan muchísimo a todo occidente peregrinos. La primera es que puedan tener toda la solvencia militar y económica para ayudar a Ucrania en esos rublos, en el tema económico y militar para que no caiga enfrente de Rusia. Pero además les está preocupando el hecho de que Rusia parece estar encontrando un montón de aliados económicos y militares alrededor del mundo. Dígase por ejemplo Irán. Pues que pensarían ustedes peregrinos si yo les contara en la primera noticia del día de hoy que precisamente Washington decidió enviarle a Ucrania un nuevo paquete de ayuda y asistencia militar precisamente para hacerle frente a lo que dice Washington parece ser una alianza militar ya inquebrantable entre Moscú y Terán. Pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente la primera noticia tiene que ver con eso, con un nuevo paquete de asistencia y ayuda militar que está enviando Estados Unidos a Ucrania precisamente porque Washington está identificando que las relaciones militares entre Irán y Rusia están aumentando considerablemente sobre todo en las últimas semanas. Zelensky aseguró que con este nuevo paquete y asistencia militar que está enviando Estados Unidos a Ucrania sin lugar a dudas le podrán hacer frente a los drones militares iraníes que están operando para Rusia y que están afectando toda la infraestructura eléctrica ucraniana aseguró Zelensky estoy 100% seguro de que con esta ayuda militar que nos están enviando nuestros amigos estadounidenses vamos a derribar hasta el último dron de fabricación iraní que tiene operando Rusia en nuestro territorio pero aseguraron desde Ucrania no sabemos si podremos seguir destruyendo tantos drones que siguen llegando desde Irán a Rusia en una llamada telefónica que sostuvieron el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Joe Biden le prometió a Zelensky que Estados Unidos iba a hacer hasta lo imposible por romper las relaciones diplomáticas y militares que existen actualmente entre Moscú y Teherán dicen algunos que Estados Unidos va a recurrir a negociar con las sanciones económicas en contra de Irán para que Teherán deje de estarle brindando ayuda militar a Rusia y que con esta siga lastimando la infraestructura eléctrica de Ucrania de cara al invierno además déjenme platicarles peregrinos que la inteligencia británica sacó un reporte según el Daily Mail de que Vladimir Putin y Rusia le solicitaron a Irán misiles balísticos y a cambio de que aceptara Rusia iba a comprometerse militarmente a defender a Irán en contra de cualquier enemigo incluidos los vecinos árabes en toda esta región del Golfo que también le recuerdo peregrinos son aliados de los Estados Unidos digas Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y por supuesto Arabia Saudita por su parte también le recuerdo peregrinos que tanto Irán como Rusia han negado categóricamente y repetidamente el hecho de que ellos no están realizando transacciones económicas en cuanto al sector militar dice Rusia nosotros no necesitamos la ayuda de nadie porque tenemos lo suficiente para acabar con todo lo que venga desde Occidente y todo lo que nos estén mandando desde Ucrania por su parte Irán asegura que ellos si le vendieron drones militares a Rusia pero que esta transacción fue mucho antes de que empezara la invasión de Vladimir Putin hacia Ucrania por su parte el jefe de seguridad de la Casa Blanca en los Estados Unidos John Kirby anunció que le preocupa muchísimo a Estados Unidos la cercanía militar que está habiendo entre Rusia y Irán no solamente por el tema de Ucrania sino también precisamente por esta desestabilidad que se estaría dando por esta alianza en la región del Golfo todo esto peregrinos mientras Estados Unidos estaba probando enviar a Ucrania un nuevo paquete de asistencia y ayuda militar por escuchen bien 275 millones de dólares con el objetivo precisamente de acabar con todos los drones iraníes que está utilizando Rusia para destruir la infraestructura ucraniana y así causar un descontento en la ciudadanía ucraniana para que presionen a Zelensky de sentarse en la mesa de negociaciones con Rusia y utilizar esto Rusia a su favor para conseguir territorios ucranianos pero ustedes que piensan peregrinos creen realmente que esta ayuda militar de Estados Unidos de 275 millones de dólares a Ucrania hagan la diferencia para derribar todos y cada uno de los drones que tiene Rusia de fabricación iraníe en Ucrania creen que Rusia e Irán realmente están teniendo una asociación económica y militar a gran escala y sobre todo creen realmente que este informe de la inteligencia británica de que Rusia le pidió misiles balísticos a Irán a cambio de darle protección militar en contra de los aliados árabes que tiene Estados Unidos en esta región déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy peregrinos si es que desde Japón varios legisladores están urgiendo al gobierno japonés que tienen que aumentar a niveles históricos el presupuesto militar de Japón para hacerle frente al gigante asiático y a su influencia militar en toda esta región del Indo-Pacífico además legisladores japoneses visitaron la isla de Taiwán y después de una larga reunión en donde dialogaron con Tsai Ing-wen la líder taiwanesa estos legisladores japoneses dijeron en conferencia de prensa que le hicieron la sugerencia a la isla de Taiwán de también aumentar muchísimo su presupuesto militar de cara al próximo año precisamente con el mismo objetivo hacerle frente a las crecientes tensiones con el gigante asiático y su intención de dominar prácticamente todos los sectores desde el económico hasta el militar en esta región del Indo-Pacífico en estos momentos peregrinos les recuerdo que Taiwán y Japón no tienen como tal lazos diplomáticos oficiales porque Japón no reconoce a Taiwán como un país y lo reconoce como parte íntegra del territorio del gigante asiático sin embargo peregrinos les recuerdo que lo que demandan estos países occidentales junto con estos aliados que tienen en Asia no es que Taiwán se convierta en un país sino que se respete su sistema económico y comercial por parte del gigante asiático pues a pesar de que no tienen lazos diplomáticos oficiales entre Japón y Taiwán si tienen extraordinaria relación de manera extraoficial por su parte el primer ministro japonés Kishida aseguró que el presupuesto militar para el próximo año se va a duplicar aseguró que en este año del 2022 el presupuesto de Japón para el gasto militar estaba en 1% de su producto interno bruto mientras que para el próximo año será del 2% de su PIB lo que equivale escuchen bien peregrinos a 80.500 millones de dólares Japón aseguró que ellos siguen con su política exterior que han fijado después de la segunda guerra mundial es decir basada en la paz pero aseguraron que no pueden permitirse no rearmarse y no fomentar más el presupuesto militar cuando están viendo enfrente de ellos que China está tratando de apoderarse tanto de Japón como de Taiwán y aseguraron no lo vamos a permitir por ningún motivo pero ustedes que piensan peregrinos creen que esto haga la diferencia el que Japón duplique su gasto en el ámbito militar para hacerle frente a China y sobre todo que consecuencias creen que tengan las relaciones entre Japón y China este guiño que le hizo Japón a Taiwán de alguna manera dándole un consejo a la isla taiwanesa de que aumente también su presupuesto y gasto militar para el próximo año para ponerle un freno a la hipotética intención del gigante asiático de invadir a la isla déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos si es que el ministro de asuntos exteriores de Arabia Saudita dio declaraciones que sin lugar a dudas pusieron a temblar a prácticamente todo el mundo y es que aseguró que en el dado caso de que Irán obtenga una bomba nuclear en ese preciso momento todos los países aliados del Golfo los árabes junto con Israel y también junto con Estados Unidos van a llevar a cabo una respuesta militar catastrófica así lo dijo en contra de Irán en estos momentos peregrinos les recuerdo que Estados Unidos y las potencias occidentales están tratando nuevamente de firmar el acuerdo nuclear con Irán lo que significa específicamente que Irán a cambio de que no desarrolle una bomba nuclear Occidente y Estados Unidos se comprometen a levantar las sanciones económicas en contra de Teherán también le recuerdo a peregrinos que en 2015 ya existía este acuerdo pero Donald Trump el expresidente estadounidense decidió salirse de este las conversaciones peregrinos les recuerdo se estancaron en septiembre de este año pero ustedes que piensan peregrinos ¿creen realmente que Irán logre desarrollar una bomba nuclear? ¿qué tipo de respuesta creen que se lleve a cabo por parte de la alianza de Estados Unidos Israel y los países árabes de toda esta región del Golfo en contra de Irán en el dado caso de que logre desarrollar esa llamada bomba nuclear? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos si es que China y específicamente Xi Jinping durante su visita a estos países árabes alrededor del Golfo les hizo una propuesta que podría cambiar el panorama geopolítico pero sobre todo económico a niveles mundiales y es que según la agencia de noticias Reuters Xi Jinping les hizo la propuesta a todos los países árabes del Golfo que dejen de comercializar el petróleo con China en dólares y lo comiencen a hacer en yuanes chinos además les dijo Xi Jinping a todos estos líderes específicamente al de Emiratos Árabes Unidos y al de Arabia Saudita que tanto China como estos países árabes en el Golfo necesitan crear una moneda digital para hacerse las transferencias en esta moneda y ya no en dólares todo esto porque les recuerdo peregrinos que China está buscando desesperadamente posicionar al yuan y al mismo tiempo hacer que caiga el dólar estadounidense pero ante esto peregrinos los países árabes le aseguraron a Xi Jinping que ellos van a seguir llevando a cabo sus transacciones internacionales cuando se trate de petróleo basado en dólares porque le aseguraron a Xi Jinping que aunque saben que Estados Unidos mediante el dólar ejerce la política dura en contra de los países árabes también aseguraron que el dólar es la moneda más valiosa y la moneda que tiene más respaldo a niveles internacionales pero ustedes que piensan peregrinos creen realmente que en el futuro China con el yuan logre destronar a Estados Unidos con su dólar sobre todo en las transacciones de petróleo con los países árabes déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos que viene desde el bloque de la Unión Europea y es que Josep Borriel el líder de los asuntos exteriores del bloque de la Unión Europea criticó muchísimo a Turquía por las relaciones tan estrechas diplomáticas políticas y sobre todo militares que tiene con Rusia dijo Josep Borriel si hoy en día Turquía es candidata a entrar al bloque de la Unión Europea y quiere que en algún futuro se le acepte como país miembro del bloque debe de deshacerse rápidamente de toda esta relación tan cercana y estrecha que tiene con Vladimir Putin y Rusia aseguró Josep Borriel que en este momento aunque Turquía es un país miembro del bloque de la OTAN nadie está contento con esta cercanía que tiene con Vladimir Putin y Rusia porque aseguró está poniendo en riesgo no solamente su seguridad nacional sino la de todos los países miembros de la OTAN con quien comparte un acuerdo militar pero ustedes que piensan peregrinos creen realmente que la razón tan estrecha entre Rusia y Turquía sea una amenaza para el bloque de la OTAN y en general para los países occidentales que quieren acabar con la amenaza que supuestamente representa Rusia para el orden mundial establecido desde Occidente déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamos a ver rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos y es que desde el Reino Unido están asegurando que van a poner en marcha una política de reestructuración económica para deshacerse ahora sí de una vez por todas de la dependencia que todavía tiene medianamente la economía británica de la Unión Europea porque aseguró Rishi Sunak el primer ministro británico nuestra economía todavía no está total y absolutamente desconectada de Europa después de que se diera el Brexit y aseguró que es primordial para el bloque del Reino Unido desprenderse ya de una vez y por todas de la dependencia todavía que tienen con la economía europea porque aseguró Rishi Sunak el nuevo primer ministro británico que además le recuerdo peregrinos fue ministro de economía precisamente por su gran capacidad como economista pues él aseguró que la nueva reestructuración económica del Reino Unido marcará un antes y un después en la economía mundial haciendo referencia a que pronto se van a convertir en tal vez una de las primeras potencias económicas a niveles internacionales destronando a China del segundo puesto pero dijo para eso necesitamos fortalecer la bolsa de valores de nuestro territorio y para ello estamos fomentando esta nueva política económica en el Reino Unido pero ustedes que piensan peregrinos creen que el Reino Unido tenga los suficientes argumentos para liderar nuevamente el mundo como lo hicieron hace varias décadas déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales dejándome su opinión en la zona de los comentarios y además regalándome un like también les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook o en Instagram no olviden de seguir y de darle like a la página por último les pediría peregrinos que si están escuchando y viendo esto desde YouTube no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre lo hago al final de cada video peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan créanme peregrinos sin ustedes hoy yo no podría estar haciendo lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Gracias!